Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y nos plaza recibir aquí nueva vez en nuestra casita y ahora con las intenciones de llegar a la alcaldía de San Francisco de Macorís como alcalde, porque ya ha trabajado en varias unidades y varias áreas importantes de la alcaldía, Julio Lizardo, ¿cómo estás? Bienvenido, querido Logan, como le conoce todo el mundo. Feliz de estar con ustedes, tres amigos, Francia es compañero como regidor, Julio compañero del partido y Raquel que es la que embellece este programa, no te equivoques, no solamente embellece, Julio. Y mucha capacidad. Julio, interesante tu posición de participar como candidato a la alcaldía por San Francisco de Macorís. Aunque nos sorprendió realmente. ¿Qué te motiva y si realmente en este esquema político tú encuentras el espacio o lo estás haciendo? Mira, muy atinada pregunta. Lo primero es que quiero expresarle a la ciudad de San Francisco de Macorís que hace unos días, fue el miércoles pasado, nosotros hicimos una rueda de prensa. La rueda de prensa más que todo era para informarle a la prensa, para que la prensa le informara vía sus programas televisivos, radiales y escritos a la ciudadanía de nuestras intenciones de salir a consultar las bases de la ciudad, de la sociedad, del comercio, el empresariado, el sector religioso, no solo la iglesia católica sino todo el sector religioso y todos los diferentes sectores que componen nuestra ciudad de San Francisco de Macorís y nuestro partido. En la rueda de prensa hubo una información porque en verdad la intención siempre ha sido esa, de aspirar a la alcaldía y nosotros como una persona transparente, la prensa nos cuestionó que a qué aspirábamos y yo como siempre he sido sincero, expresé esa parte, que nosotros aspirábamos a la alcaldía, si la sociedad y el partido lo entendía que nosotros teníamos el nivel y la capacidad para administrar la cosa pública, para administrar la institución que se llama Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Casualmente en esa rueda de prensa yo hablé un poco, resumen muy condensado, sintetizado, de quiénes somos nosotros. O sea, porque muchas veces vemos a una persona que viene con recursos, nadie lo conoce y se impone a base de dinero. A base de dinero. Entonces, si es por potes romo y pica pollo, yo mejor me quito porque al final de cuentas, al final de cuentas yo nunca he hecho negocios en ningún sitio que he estado. Nosotros en 98-2000 participamos en la alcaldía de Siquión Eje de la Rosa, de la mano de Rafael Santos Capellán, una persona con mucha capacidad. Y cosas que yo en estos días le he dicho que nadie la sabía, bueno, muy poca, tal vez mi mamá, mi familia, tal vez. Con 19 años, cuando sintió ganas, yo acabando de cumplirlo, el ingeniero que se lo agradezco, yo aprendí muchísimo, todo lo que yo soy se lo debo a Capellán. Mi padre se murió a los 10 años y prácticamente Capellán fue mi otro padre. Y Capellán me recuerdo como ahora, y que Dios lo tenga en la gloria. Me expresó y me dijo, mira, el 16 de agosto espérame en el ayuntamiento. Yo estuve ahí a las 8 de la mañana con 2.000 compañeros, igual que 2.000 compañeros. Y me dijo, mira, yo necesito que tú me hagas un trabajo. Yo necesito que tú me organice el departamento de tránsito. Yo con 19 años estudiante de ingeniería. Me recuerdo como ahora que el encargado del departamento de tránsito era Juan José Bello, que era profesor mío en ese momento, casualmente. Pero quien compraba la pintura era yo, donde Luis, antigua, en la casa del pintor. Quien transportaba a los pintores para señalizar era en la camioneta mía y ni me la pagaba. Y yo duré en ese proceso algunos dos o tres meses hasta que se organizó el departamento y de ahí pasamos a otras funciones hasta llegar a un punto en que nosotros no trabajábamos directamente. Entonces, éramos asalariados del ayuntamiento porque nosotros teníamos un vivero en ese tiempo y nosotros, en el caso mío personal, lo que hacíamos era que le sembrábamos casualmente el Parque de los Mártires. Fue uno de los trabajos que nos hicimos, la Avenida Libertad y varios trabajos que se hicieron en la sindicatura de Siquiores. Permítanos unos segunditos para que entre Doña Felicia con el departamento. Ah, claro, claro. Y resumimos, entonces, empiezas a los 19 años. Buenos días. ¿A cuántos departamentos ha participado, ha trabajado? ¿Fuiste el regidor también? Trabajé en el gobierno de Hipólito Mejía cuatro años, también como inspector de obra del Estado, que hicimos una labor incomiable porque el encargado siempre, Manuel, el ingeniero, siempre nos expresaba que nosotros éramos las personas que más trabajábamos. Casualmente, siendo tal vez la que más relaciones tenía en el departamento. Fui el primero cuando nos nombraba. Cuando a mí me nombraban estaba la secretaria y yo y el encargado. Inspectoria, ¿después de eso qué etapa pasaste? Después, bueno, antes de eso ya en la parte política y en la parte también hemos trabajado en la parte privada. Pero en la parte política nosotros iniciamos a los 18 años de que yo saqué cédula. Yo hice un comité de base como el primer perdaño que debe hacer cualquier dirigente para apoyar a Siquio, a la sindicatura. Después, en el 2009, antes de la campaña del 2000, nosotros creamos un grupo que se llamaba Nueva Producción con Hipólito por solicitud en ese momento de Luis Ernesto Camilo y de Siquio Enés de la Rosa porque había una falta de liderazgo joven que se involucrara en la parte social. Y el Partido Reformista en ese tiempo tenía mucha presencia. Y de ahí pasamos en el 2002 a nosotros por orden directa, cosas que también no la saben muchas personas, a Salcedo. Nosotros fuimos a hacer campaña por orden directa del ingeniero Hernani Salazar porque Hernani era el jefe de campaña de Salcedo. Y a un grupo de ingenieros, y en ese momento yo todavía no me había graduado, nos mandaron a hacer un levantamiento y a hacer un trabajo social y también desde el mismo Estado en el cual nosotros entregamos la provincia ganada. Y en el 2006 apoyamos a Luis Ernesto, diputado más votado. Y teníamos un movimiento también en ese momento. En el 2008 coordinamos la juventud a nivel provincial. Me preocupa algo. Tú eres del PRM. Sí, yo soy del PRM. En la forma que te referiste a Siquio y a Luis Ernesto, fue en la misma forma que se refirió Ángel Armán, si ahora está en el PRD. No, no, mira, mira, vamos a poner esto claro. Yo nací en el PRD como Fulvio, pero literalmente yo nací en el PRD. Como todos los PRM. O sea, yo nací en el PRD en un gobierno de don Antonio Guzmán. Mi papá teniendo 28 años y siendo funcionario del Estado. Y de la confianza, de la entera confianza del difunto don Antonio Guzmán Fernández. Vamos a estar claros en esa parte. Ahora, nosotros, nosotros, no, 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 mira, yo siempre le digo a la gente, voy a poner esta taza, que me graben, que me graben si yo algún día osara, osara doblegarme al Estado. Porque el que se va al PRD simplemente se doblega al Estado. El PRD simplemente ahora mismo son unas siglas engañosas para traer la miel del poder que trae y se dobleguen las personas. Y lo que andan es haciendo negocios. Partido pequeño para hacer negocios. Prefiero dejar la política. A temprana edad, tranquilo. Yo nunca he vivido de la política. Ni quiero hacer negocios tampoco. Nunca lo he hecho. Ingeniero, en el asunto de sus aspiraciones a la alcaldía de San Francisco de Macorís, ¿qué puede esperar el pueblo de San Francisco de Macorís que usted le ofrece para su candidatío? Bueno, mira, lo primero es, nosotros valoramos en muchos puntos el trabajo que ha venido haciendo la alcaldía de San Francisco de Macorís. El alcalde actual. Pero yo entiendo, porque cada quien tiene una visión diferente. O sea, yo entiendo que aquí se han hecho muchas cosas en la marcha. O sea, pasamos por un sitio y vemos algo malo y al otro día le estamos metiendo mano para que entienda la ciudadanía. Yo creo mucho en la planificación. Yo creo mucho en que tú tienes que invertir en la parte técnica profesional en cada área determinada. Yo soy ingeniero civil y yo di carretera 1, carretera 2 y pavimento. Y di planificación. ¿Soy yo un técnico en tránsito? No. Entonces, hay que buscar a esa persona para que se haga la inversión requerida, porque eso tiene un costo. O sea, una persona que haya estudiado y que se haya preparado en esa área determinada, tiene un costo. Entonces, vamos a organizar y a planificar el tránsito vehicular para los próximos 30 años, no para la próxima semana. Yo creo mucho en que si hay un coquero vendiendo agua y tiene 30 años y está mal ubicado, vamos a hablar con él. Vamos a crear el corredor saludable y vamos a poner casillas en sitios determinados donde ellos puedan vender, no donde quieran. Y que se vendan frutas y cocos. Y que la gente diga en tal sitio venden 10 coqueros y 20 fruteros. Yo estoy poniendo un ejemplo, o sea, ejemplos palpables, porque uno vive aquí en San Francisco. Cuando nosotros no renunciamos, que renunciamos y quiero dar esta noticia formal, porque yo creo que la gente tiene que ser coherente en la vida. Nosotros renunciamos y varios de los puntos que me hicieron renunciar era, porque la misma ley que nos rige a nosotros como municipio, como ayuntamiento, en el artículo 38, párrafo 1, literal y, ¿qué expresa ese artículo? Que los funcionarios y empleados no pueden aspirar a un cargo. Y nosotros ahí vemos muchos empleados que están aspirando a cargos electivos. Entonces nosotros como partido moderno, como partido moderno, nosotros tenemos que ser coherentes en el discurso y en el accionar. Nosotros no podemos exigirle a que un ministro de una institución a nivel gubernamental no pueda aspirar y que nosotros en el gobierno local, que es el gobierno de nosotros como partido y como ciudad, nosotros permitir que una persona, y se lo dice a una persona que muchos cuando iba a renunciar, le dijeron no renuncie, porque esa es tu plataforma. Yo manejaba, era el que manejaba más personal, pero en la vida, yo creo en la vida, que tú tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Ingeniero, indudablemente usted valora, en parte, lo ha dicho así, a la gestión de Alex Tía como actual alcalde en San Francisco de Macorís, pero no salió contento de la alcaldía. Indudablemente eso queda bastante claro. Y ahora dice y justifica que es una razón para poder aspirar, pero no fue lo que dijo en principio. Usted habló de irregularidades y de no estar de acuerdo con lo mal hecho. Entonces, ¿le conviene esta plataforma realmente ahora para aspirar? ¿Por qué? ¿Por qué decide aspirar alcalde y por qué no a otra persona? Bueno, mira, yo lo voy a decir, no me recuerdo el apellido. Yo nací en San Francisco. Estoy diciendo cosas que yo nunca he hablado. Yo nací en San Francisco de Macorís. Casualmente, como dije, en un gobierno del antiguo PRD. Y nosotros nos fuimos a la capital bien jovencitos. Yo volví a San Francisco a los 16 años y yo a los 17 años tuve una novia que se llamaba Angie. No me recuerdo el apellido. Ella es doctora. Y ella me preguntó en ese momento. Yo tenía 17 años. No, no, estoy expresando cosas porque yo siempre he tenido esa parte. Ella me dijo, ¿a ti te gusta la política? Porque me veía siempre muy... Y yo le dije, mira, yo tengo meses. Yo tenía como un año viviendo aquí, algo así. Si tú quieres vamos a hacer una apuesta simbólica de 100 pesos. Yo en algún momento seré alcalde de San Francisco de Macorís. Cuando gané la rigiduría le dije, voy caminando. La vi una vez y le dije, voy caminando. Cuando aspiré a rigiduría saqué 5 mil votos. Aquí hay diputados que sacaron menos que eso y son diputados hoy. Nosotros nos sentimos con la preparación, la determinación, con la fuerza, la voluntad, con la capacidad adquirida a través del tiempo, aunque no somos de mucha edad. Tenemos 39 años, pero tenemos casi 11 años de experiencia municipalista, directa, en diferentes áreas. Y yo me siento con la determinación de que tengo mucho que aportar. Pero, ¿cuál es la razón de ser principal? ¿Qué es lo que quiere transformar ahí dentro? Porque sabemos que hay problemas, muchos, no solo aquí en San Francisco, en el país. Pero, ¿cuál es la razón que te motiva a querer ser alcalde? Bueno, mira, lo primero es, nosotros somos de aquí del municipio y nosotros queremos que la cosa marche. Cuando yo... ¿Pero ahora marcha? Bueno, pero hay cosas que no marchan bien. Vamos a hablar claro. O sea, hay muchos puntos que son defendibles. Yo creo que el alcalde de Alistía ha rompido, ha roto, ha roto un esquema tradicional, pero hay situaciones que yo no la comparto, un asunto de visión. O sea, yo lo expresé y lo mantengo. O sea, no es posible que una pala tenga un año y pico y en ese momento era por 100 mil pesos. O sea, yo creo en que, y más yo como ingeniero... Bueno, un bien de 12 millones de pesos. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tener un equipo a la disposición de la ciudadanía los 365 días del año para que vaya trabajando en conjunto con esos presidentes de junta de vecinos que son los alcaldes de sus zonas, que a ellos les exigen y nosotros como institución debemos de servirle a ellos. Y nosotros tenemos una plataforma ideal, tenemos una ciudad que está en desarrollo, una ciudad que está en progreso, una ciudad que nosotros cuando analizamos que hay una feria inmobiliaria, una feria de vehículos, San Francisco de Macorís mayormente es la primera o la segunda que más venden es el vehículo. Ya no tenemos tanto tiempo, pero sé que usted va a tener la oportunidad o tendremos la oportunidad de conversar más profundamente. ¿Se puede transformar San Francisco de Macorís partiendo de la conciencia del presupuesto que tenemos y de lo que recibimos propio? Bueno, mira, con esa parte que hay una ley que fue aprobada en el gobierno de Hipólito y ha sido de una manera... Apenas recibimos el mes pasado, este año lo único que está hablando es un 2%. Es menos de un 3%. El gobierno quiere ayuntamientos pequeños para doblegarlo. Y muchos alcaldes casualmente caen en esa parte para poder que le falten y hacer algunas cosas en común. Pero ya tenemos... Ahora, yo creo mucho... Dominicana Limpia que está queriendo hacer una vez de alcaldía. Yo creo, yo creo mucho, creo mucho en que un buen administrador se maneja con lo que tiene. O sea, yo entiendo, yo entiendo que lo que debemos de ser equitativos, no podemos tener dinero para una cosa y para otra no. Que fue su renuncia. Gracias, Julio César Lizardo, gracias por haber estado con nosotros. Él aspira precandidato al infierno, por supuesto, de su partido. Primero tiene que echar el pleito ahí dentro porque hay otros candidatos. Claro, claro que sí. ¿Cuáles son nosotros realmente? Bueno, hasta ahora mismo el único que yo he visto que ha aspirado, de manera tal vez un poco informal, es un joven talentoso que se llama Brian Lee. Brian. Y se han escuchado rumores. Una de las partes que a nosotros nos forzamos es porque en todos los sitios nosotros nos decían que aspiráramos a la alcaldía, al alcalde. Y casualmente en estos días estuvo Paliza, el presidente del partido, y a Franklin Romero, el diputado, le preguntaron que aspirara a la alcaldía, que no teníamos candidato. Y él, que ya lo había dicho anteriormente, dijo, Ustedes tienen el mejor candidato al alcalde. Ustedes tienen a Julio César Lizardo. Ah, ya te señaló. Bueno, gracias. Nosotros creemos que nos sentimos con la capacidad necesaria. ¿Y el alcalde? ¿Se lo reelegí? Bueno, él ha dicho que no, pero yo puedo decir que yo lo apoyé a él, yo creo que él puede apoyarme a mí. Ah, muy bien. Gracias Julio César Lizardo, gracias por haber estado con nosotros, precandidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí el fin de mañana. Gracias.